Hoy todo terminó, ya no te quiero ver Rompimos relaciones, ya no quiero tu amor Si antes te busqué, pues nunca más lo haré No tienes sentimientos, eres un mal querer Un mal amor como tú, nunca almaré Aunque me quedes solo, sin un querer Un mal amor como tú, nunca almaré Aunque me quedes solo, sin un querer Hoy todo terminó, ya no te quiero ver Rompimos relaciones, ya no quiero tu amor Si antes te busqué, pues nunca más lo haré No tienes sentimientos, eres un mal querer Un mal amor como tú, nunca almaré Aunque me quedes solo, sin un querer Un mal amor como tú, nunca almaré Aunque me quedes solo, sin un querer Un mal amor como tú, nunca almaré Aunque me quedes solo, sin un querer Un mal amor como tú, nunca almaré Aunque me quedes solo, sin un querer Un mal amor como tú, nunca almaré 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 Un mal amor como tú, nunca almaré